El padre de la líder del movimiento 19 de abril, Amaya Coppens, confirmó la llegada de funcionarios de Bélgica que arribarán al país con el objetivo de exigir la liberación de la estudiante ciudadana belga. Veamos el reporte. Federico Coppens, padre de la joven encarcelada Amaya Coppens, quien era líder del movimiento 19 de abril, en la ciudad de León, asegura a medios de prensa nacionales que este lunes arribará al país un funcionario de la embajada de Bélgica, acompañado de un integrante de la Unión Europea. Esto con el objetivo de buscar la liberación de la joven, debido a que Coppens es ciudadana belga. Amaya Coppens fue detenida y presentada por la policía nacional junto a Juvran Suazo, ambos siendo acusados por actos de terrorismo. Por otro lado, el padre de la líder universitaria asegura que los delitos que se le imputan a Amaya son todo un montaje. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. ¡Gracias!